Música Hablemos de la levotiroxina Es un medicamento u hormonas tiroideas Es una forma sintética de la tiroxina ¿Para qué sirve? Este fármaco se indica como reemplazo hormonal en problemas de tiroides Su efecto es similar a la hormona natural de la tiroides Está indicada en casos de hipotiroidismo relativamente agudo También en personas con bocio o agrandamiento de la tiroides Tratamiento del coma mixedémico Y en cáncer tiroideo después de tiroidectomía Y como terapia de supresión de nódulos Las hormonas tiroideas tienen efecto anabólico y catabólico Actúan en procesos metabólicos como el crecimiento y desarrollo Y en la terapia suplementaria de hormonas tiroideas Tratamiento del hipotiroidismo primario o secundario Supresión de la tirotropina por la glándula hipofisiaria Y como tratamiento del mixedema Es útil cuando la función tiroidea está disminuida o falta por completo Coma hipotiroideo, retinismo y bocio no tóxico Usada en hipotiroidismo por extirpación de la glándula tiroidea Y en tiroiditis linfocítica Tirotoxicosis, exceso de hormonas tiroideas En tirotoxicosis durante el embarazo Y como profilaxis de la residiva después de la cirugía de bocio eutiroideo En bocio eutiroideo benigno Para disminuir el colesterol sanguíneo Arterosquerosis o santomatosis Y la obesidad de origen hipotiroideo En hipotiroidismo congénito En la cirugía y terapia con yodo radiactivo Para tratar el cáncer de tiroides Este fármaco funciona reemplazando la hormona tiroidea Que normalmente su cuerpo produce Para estimular la supresión de la hormona tiroidea Usada en el carcinoma de tiroides Y como prevención de efectos diatrogénicos La levotiroxina es la hormona más adecuada para la hormonoterapia Precauciones Se debe tener precaución antes de usar este medicamento Dígale a su doctor si es alérgico Si está tomando otros medicamentos Si tiene diabetes Endurecimiento de las arterias O enfermedad renal o enfermedad hepática Si ha tenido hepatitis Problemas de sangrado Porfiria Enfermedad cardiovascular Problemas de hipertensión Dolor de pecho Si ha tenido angina o dolor de pecho Arritmias Ataque al corazón Si ha tenido una glándula suprarenal O problemas con la pituitaria Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia Bien, eso es todo por ahora Deseamos que el tema sea de tu ayuda Si deseas comentar puedes hacerlo Y esperamos que te suscribas a nuestro canal Hasta un próximo video A que regálanos un me gusta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!